No tengo problema de que juegue con muñecas porque no va a dejar de ser niño por jugar. Quien salió a apoyar a su bebé fue la actriz y cantante Cherlyn, pues ella a través de un video se dirigió a todas aquellas personas que la han señalado por agarrarle una culita en el cabello a su hijo. Y Cherlyn dice que la verdad no tiene inconvenientes con eso. Pero yo no tengo problemas con que André tenga un chonguito que le pica el pelo en los ojos y no puede ir. Y no solo las personas le han señalado porque le agarre un chonguito, como ella dice, sino porque le pone ropa de color rosa. Pues muchas personas creen que ese color es solo para las niñas y no para niños. Lo que la actriz afirma es que eso es solo un color y ya. No tengo problema de que use ropa rosa porque para mí es solo un. Así que mientras el niño siga teniendo su cabello largo, Cherlyn, le seguirá poniendo un chonguito y esto para que el cabello no le moleste en la vista y les dice a todas esas personas que andan muy preocupadas que se queden tranquilas. Así que relax. Cuando siga teniendo el pelo largo, lo seguiré poniendo. Un consejo que dio la actriz a todos ya para finalizar el video es que dejen a todos los niños ser que no los estén señalando ni juzgando por lo que hacen porque al fin y al cabo son niños y que son muchas personas que le han venido señalando por esto. Me parece importantísimo dejar que los niños sean niñas. No tienen idea en la cantidad de mensajes que recibí de eso. Así que lo mejor que una persona puede hacer es no señalar a un niño por lo que haga porque la realidad es que ellos no están pendientes de qué color usan, de que si solo es un color para niñas, de que si jugar con muñecas es malo. Así que lo mejor es que los niños puedan ser felices. Tratemos de no ponerle nuestros juicios a los niños. Para ello es importante. Además afirmaría que está feliz de tener un niño en vez de una niña. Claro, tal vez. Si hubiese tenido una niña, pues también sentiría la satisfacción de tener una niña. Creo que las mamás son felices de tener al bebé que llegue, sea hembra o sea varón. Y bueno, todo esto se inició después que Cherlyn ha venido siendo señalada por las personas debido a cómo viste a su hijo y con los juguetes que él juega. Pero ella no se ha quedado callada y reveló que piensa sobre esto. Y no solo esta vez ella ha sido señalada, recordemos que el año pasado también hubo un escándalo con su hijo, pero esta vez fue porque su perrita lo había lastimado. Y dijeron que ella es una mala mamá por no haber estado pendiente y prevenir lo que pasó. Y en ese momento ella tampoco se quedó callada y respondió a cada una de estas personas. Pero bueno, para Cherlyn esto es algo normal y espera que los demás puedan respetar la manera en que ella está criando a su hijo y que lo que hace el pequeño no lo hace ni más ni menos niño. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Creen que ella tiene razón o debería cambiar un poco su manera de ver las cosas? Sin más que decir, si te gustó el video del día dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas el contenido que subimos todos los días en el canal. Esto fue Famosos al Día, muchas gracias por haber llegado y acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un próximo video.